Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy quiero mostrarles cómo estoy aprendiendo hebreo e inglés. Como siempre, antes de continuar con este video, quiero invitarles a que se suscriban al canal si no lo han hecho, que le des un grande me gusta a este video y que me dejes sus sugerencias de videos que tú quieras ver en este canal. Ahora sí, comencemos con el video. Primero que todo, quizás algunos se pregunten por qué decidí estudiar, empezar a estudiar hebreo, habiendo pues otros idiomas. La razón por la cual yo decidí estudiar hebreo es porque ustedes saben que yo estoy pues leyendo la Biblia. Entonces decidí empezar a estudiar hebreo para poder leer el Antiguo Testamento en el original hebreo. Ustedes saben que a mí me encantan muchísimo los idiomas. Incluso empecé, por un tiempo estuve tratando de aprender italiano. Hice algunas que otras cositas en italiano, pero obviamente nada así bastante. Así como que yo pueda sostener una conversación en italiano, pues obviamente no puedo. Obviamente todavía tampoco puedo en hebreo. Si uno tiene la oportunidad de ir a una escuela a aprender cualquier idioma, qué bien. Pero cuando no hay esas oportunidades o por dinero o por el tiempo, puedes hacerlo tú misma. Qué es lo que yo estoy haciendo con el hebreo y qué es lo que he hecho con otras palabritas que sé de otros idiomas. O aprendidas de alguien que sí habla ese idioma. Ahora sí, ¿cómo estoy aprendiendo hebreo e inglés? Ustedes saben que yo sí hablo inglés, pero obviamente quiero mejorar mi inglés. Entonces, siempre sigo estudiando inglés por mi cuenta. Aunque obviamente uno siempre aprende en el trabajo, en la calle. Siempre uno está aprendiendo. Entonces, siempre me tomo mi tiempo para estudiar algo de inglés también. Empecé a aprender hebreo, algunas palabritas en hebreo, en YouTube. Ustedes saben que en YouTube ustedes pueden aprender lo que ustedes quieran. Hay algunos idiomas que no son tan populares y que no vas a encontrar muchísima información en YouTube. Pero puedes encontrar información muy valiosa. Yo empecé aprendiéndome el alfabeto en hebreo en YouTube en este canal que se lo voy a dejar por acá. El hebreo, para los que ustedes no saben, es bastante diferente al idioma español. A principio, cuando ustedes no saben cómo es el hebreo o, por ejemplo, el árabe, se puede hacer un bastante complicado. Porque el idioma español y el idioma inglés es básicamente lo mismo. Mismas letras, mismos números, solo que ordenadas de diferente manera y pronunciadas de diferente manera. Para nosotros que hablamos español, podría decir que es como símbolos. Vaya, da un poquito como dolorcito de cabeza como solo ver ese montón de símbolos así. Pero la verdad es que la pronunciación es súper más fácil que el inglés. Siento yo por lo poquito que he aprendido. Hay algunos sonidos que son diferentes, que son raros y difíciles de pronunciar. Por ejemplo, hay una letra que se llama reche, que no es como una R o R en inglés. Sino que es como un sonido de acá, de la garganta, como cuando haces gárgaras. Como reche, reche, viene como de acá. Es como similar a la R en francés. Aunque según en el antiguo hebreo se pronunciaba como una R fuerte, like rrrr. Pero según ha ido pasando el tiempo se ha ido pronunciando como rrrr. Y el otro sonido diferente al español es la Zeta. Recordemos que en español, por lo menos en Latinoamérica, la C, la S y la Zeta, nosotros las pronunciamos de la misma manera. Pero en inglés, la Zeta, y en hebreo se pronuncia Z. Son diferentes, pero esa no es difícil. Al igual que la J, que es como una J, pero bien fuerte. Los españoles sí la pronuncian así. Entonces empecé aprendiendo hebreo en YouTube, pero no había como esa variedad, lo que yo quería saber. No lo podía encontrar. Entonces un día me encontré con un libro de hebreo. Entonces dije, ok, ¿por qué no me compro un libro para aprender hebreo? Entonces decidí comprarme un libro para aprender hebreo. Es este de acá. Escogí este porque dice que aprender hebreo en tres meses. Este lo compré en Amazon y me costó 19 dólares. Obviamente es un libro usado. Bien pequeñito, pero es muy, muy bueno. Está de inglés a hebreo, como todas las instrucciones en inglés. Pero me imagino que lo puedes encontrar de español a hebreo también. Este libro te lo enseña de una manera súper fácil. Para que empieces como a hacer oraciones súper cortitas. Te va poniendo tareitas, hay no muy difíciles. Luego te ponen a leer párrafos en hebreo. Probablemente les pongan algunas capturas de pantalla aquí para que vean cómo es el hebreo. Otra manera de las cuales estoy aprendiendo hebreo es escuchando canales en YouTube para niños. Cancioncitas de niño y hebreo. Que son bien cortitas. Entonces tú puedes como escribir la pronunciación y todo eso. Entonces como que tú lo practicas. Ahora con el inglés, como yo les dije, yo sí hablo inglés. Pero quiero mejorar mi inglés, mi vocabulario. Entonces como estoy mejorando mi nivel de inglés. Tengo este libro aquí que lo dividí como en tres materias creo. El primero es hebreo. También estuve anotando algunas cositas en italiano. Y el último pues en inglés. Y lo que hago es que me pongo a ver alguna película. Alguna serie. En inglés obviamente. Youtubers en inglés también. Y lo que básicamente me estoy enfocando en yo es cómo ordenar las palabras para que salga el inglés más fluido. Porque esa es una de las cosas difíciles cuando uno aprende inglés. A veces puede saber el significado de las palabras pero a veces no sabe cómo unirlas. Entonces esa es una muy buena manera de aprender a unir esas palabras. Entonces las escucho. Le pongo stop a la computadora o al teléfono. Y luego pues las escribo en inglés. Y luego cuando yo quiero hablar pues ya sé cómo usarlas. Ya sé qué frase usar. Yo siempre tengo mi traductor de Google en mi teléfono también. Porque cuando no sé alguna palabra yo siempre la traduzco. Yo les comparto esto para que vean que si ustedes no tienen la oportunidad de ir a la escuela. Aprender inglés o cualquier otro idioma. Ustedes se pueden enseñar a ustedes mismos. Y yo sé que a veces puede dar un poco de pereza. A veces uno está en casa. Prefiere hacer otras cosas que ponerse a estudiar. Pero le podemos dedicar solo una media hora. A veces yo lo hago como de corrido. Día seguido me pongo a ver algo. Estoy anotando en hebreo. Me pongo en las noches. Porque es difícil ¿verdad? Trabajar y luego venir a casa. A veces uno solo quiere venir a descansar. Pero vale la pena hacerlo. Yo como inmigrante en este país. En el cual se habla inglés. Pues yo les aconsejo a ustedes. Si son inmigrantes. En este país. O en cualquier otro país del mundo. Que aprendan el idioma de donde viven. ¿Por qué? Porque les abre muchísimas oportunidades. Tienen más oportunidades de trabajo. No necesitan a nadie para ir a la tienda. Para hacer sus diligencias. Es bien importante. Yo sé que a veces uno se pone la excusa. De que. Oh pero es que yo trabajo. Yo quiero ir a la escuela para aprender inglés. Y sí. Está bien que vayan a la escuela. No se limiten a decir. Que sí voy a estudiar inglés. Pero hasta que vaya a la escuela. No se limiten. O sea. Pueden aprender en la escuela. Sí. Pero también aprendan por su lado. Si ahorita están en vacaciones. O por este tiempo que estamos pasando. No pueden ir a la escuela. Aprendan ustedes mismos. Que sí se puede. Yo les hice un video de cómo aprender un idioma. Y se lo voy a dejar por acá. De esa manera yo aprendí inglés. Y también les cuento de que conozco muchas personas. Que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. Pero hablan su inglés. Porque se enseñaron ellos mismos. Aprendieron en la calle. Pero también ellos. Pues uno dedica su tiempo para estudiar. Uno solo en casita. A veces. Pero bueno. Sin nada más que decir. Me despido. Como siempre. Muchísimas gracias por ver este video. Si te ha gustado el video. No olvides darle me gusta. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Y no olvides de dejarme tus sugerencias. De videos. Que tú quieras ver. En este canal. Bye. Nos vemos en el siguiente video.